La moción del gol Gracias, 32 minutos llega la moción del gol Una emoción frustrada, se anula el tanto El tanto de Olimpia, Fernando Casenal Así fue, una incursión Se salva realmente con la jugada más coherente Que ha habido en el partido Para llegar hasta el gol Muy, muy buena combinación entre Amarilla Y Jorge Villalba Que terminó con el remate del centro delantero Inexplicablemente lo que ha pasado Atención que aquí La juega por el centro Preparado Vidal Sanabria que encabecea esa pelota La juega para Jorge Villalba, atención, se mete Jorge Cruza para la marca Catalino Rivarola Recupera Villalba, levantó Sanabria Atención preparado Rafael Bobadilla Bajó esta pelota para Rob Ahora podemos decir que Olimpia no hace goles Pero tiene mala suerte Claro, como decía un viejo director técnico nuestro El tiro al poste no es un tiro acertado Porque hay que meter entre los postes Y debajo del tablero para convertir un tanto Fidel se mete el trencito Miño con velocidad Se mete Miño, atención Llegamos a los 43 Preparado Rafael Bobadilla Se espera ante la marca de José Domingo Rivero proyecta al centro buscando a Vicente Raúl Saque, ajusta Saque Saque la juega para Struway Atención en la marca Aparece Jorge Guas Engancha esa pelota Pedro Garay Recupera quién? El jugador Gustavo Adolfo Benítez Otra vez para Fidel Miño Adelanta esa pelota Lo hace mal Ya está el jugador Rivero Ah, esa pelota saca oportunamente Riva Rola Hace un rato Sacan fuerzas de los ánimos Pero falta, falta un nivel técnico Que pueda haber justificado el partido Bajando esa pelota Maniobrando está Robson Levantó esa pelota para Vicente Raúl Atención con peligro Jorge Villalba Penal, penal, penal Penal, 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 penal Evidente la pena máxima El capitán de Cerro Porteño Quiso defender ese esférico Sin embargo le pegó la mano Y ahí estuvo Juan Carlos Lustó Para la sanción de la pena máxima para Olimpia 44 minutos Dos tiros al palo 44 minutos Y el penal para Olimpia Estas son las cosas del fútbol Fernando Y son las cosas del fútbol El Olimpia, como decíamos Sata fuerza de Juan Para seguir en el partido Porque se estaba viniendo abajo físicamente Y ahora se produce esta contingencia Tan favorable como para liquidar el encuentro Cuando ya no tiene el rival posibilidad 44 minutos 40 segundos Es la emoción de la Copa Libertadores de América Por la red 44 minutos 40 segundos Decíamos Había pitado Juan Carlos Lustó Y nadie Absolutamente Nadie De Cerro Porteño Protestó la determinación del árbitro Fernando No, 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 no protestó nadie Parece que Robson le puede retirar, ¿no? Sí A ver, Tito Sí, Robson en este momento Conversando con Lustó Rivarola también le palmotea a Robson Y ahí está La expectativa de defensores del Chaco 45 minutos Gracias Lustó retirando papeles Largos papeles dentro de la cancha Hay penal para Olimpia En el cierre, señores Aquí autoriza Lustó Robson va a tirar Va a autorizar Juan Carlos Lustó Que se retiren los hombres Indica Juan Carlos Lustó Va a autorizar el árbitro argentino 2, 3, 4, paso Tiro Gol 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 Y ahora sí Revivió Con esto No, no, totalmente Este penal Es la forma de llegar al gol Porque de otra manera Creo que hubiera sido muy difícil para todos Aquí finalmente se va a dar posiblemente un ganador Trabado al medio Mendoza Opsay Ninguna duda que es judicial para el juego Aquí está en cámara lenta la maniobra Amarilla el golpe de cabeza Para mí que Mendoza no está en Opsay Ahí está Está habilitado cuando parte el campo está habilitado Amarilla es Opsay Bueno, pero es lo que decía Edgardo el otro día Justamente hace lo contrario a lo que Edgardo Robson ¿A qué? Yaldita Amarilla Al travesado ¿Qué le dice bien? Raúl Vicente Amarilla En cámara lenta vamos a observar Ahí está Robson Gran jugador Va a colocar el pase Raúl Vicente Amarilla Qué bien aquí también el árbitro Lustón De ahí de ventaja Villalbita Allá viene picando Amarilla Ahí el pase Se la lleva a la carrera y definió muy bien Sale Navarro y la pelota al travesar Sí, Navarro ya vencido Navarro ya es totalmente vencido Nada que hacer Y vuelve Acá Garay pierde la pelota Y al retorno Amarilla Estrella El par izquierdo del arquero Navarro 41 minutos, segundo tiempo Ahí está la bronca de Amarilla Gran pase Perdón Gran pase de Robson otra vez Para mí fue el hombre que marcó la diferencia ayer entre Entre los dos equipos A Cerro le faltó justamente El estratega, el hombre que ponga orden Robson y Amarilla Y hay algo que Que viene repitiéndose Arturo Y es lo siguiente Tremendos problemas Viene en cada clásico Catalino Rivarola para marcarlo a Raúl Vicente Amarilla Le cuesta muchísimo marcarlo A Raúl Vicente Amarilla Aquí gana Acá está Amarilla Aquí está Amarilla La pelota Va En la jugada Donde interviene Jaquet y Chabala Sí, el brazo de Jaquet Y ahí está Robson Impecable El 1 a 0 Y luego va a ser final del partido Anticipamos mientras vemos el gol de Robson Que a la hora 15 Tendremos La inauguración del torneo estudiantil Que lo transmitió esta mañana en directo El Sistema Nacional de Televisión Y a pedido Vamos a ofrecer otra vez a la gran teleplatea A partir de las 15 Torneo estudiantil En su inauguración Verificado el torneo en la mañana de hoy Con los actos inaugurales En el Defensor de la Chama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!